No, yo le estoy echando ahí, señor. Yo no le estoy echando a usted ninguna agresión, no sea mentiroso. Agresión es que yo le falte a usted. Sí, retráteme, retráteme con mucho gusto. Sí, señor. A ver, aquí está el señor. Le vamos a entregar una copia de la ley que está prohibido obstaculizar la vía pública. Pero realmente, que liberen la calle y tienen lasuras de la vía pública, ¿sí? Sí. Y liberen la calle también hacia atrás. Pues ahí está el señor que no quiere que le quiten su bote. Sí, no estoy de acuerdo. Bueno, no puedo apartar la calle simplemente, ¿sale? Adelante. Órale, buen día. Es un BMW PZ1949, placas, me parece que de Morelos. Vamos, señor, además una vuelta prohibida. ¿No? Aquí tenemos otras personas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Que andan apartando la calle? No, no andan apartando. Dejo mi lugar porque no hay donde poner mi coche. Ah, entonces andan apartando. No, no lo aparto. Es como le comento aquí al señor. Sí. Viene la reforma agraria, ponen sus coches y nosotros no podemos poner nuestro coche. Ok. Ahí, digamos, ¿qué hago ahí? Sí, la vía es pública, no pueden de ninguna forma apartar, no hay manera de apartar, razón, la que sea, ¿no? Nosotros que tenemos la obra, por ejemplo, y le recogen los tambos, de la entrada, cómo le hacemos para meter material. No puede usted apartar la vía pública. ¿Qué haríamos? ¿Qué nos recomiendas hacer ahí? Te conozco por tus reportajes que subes. ¿Hable con la delegación? ¿Tienen su manifestación de construcción? Ellos sí. Sí. ¿Y los otros qué? Nosotros vivimos al lado. Ok. Ahorita hablé con el ingeniero y me está diciendo que los tambos... ¿Cuál es su manifestación de construcción? ¿La tiene en orden y está legal y todo? Sí. ¿No se checa? Es obra de gobierno. Bueno, vaya a hablar con la gente del INVI. Aunque sea del INVI, tiene que tener manifestación. Yo lo que reclamo son los tambos porque son... Sí, sí, sí. Nada más, escuche lo que le digo. Al momento que usted metió su manifestación de obra, vaya con el área de... No sé cómo se llama aquí, debe ser desarrollo urbano y obras, en la delegación Coyoacán, para que le den una solución, ¿sale? Pero no puede ser obstaculizando la vía pública, ¿eh? ¿Sale? ¿Cómo metemos material ahí? Denuncien. Si nos llega la línea o material, ¿cómo lo metemos? No sé, es decir, él te ha metido en muchos problemas por ese tipo de cosas que está haciendo. Él lo tiene muy fichado en el Facebook, por lo mismo. Porque hay de su chamba, a lo mejor quiere ganar un rey, tiene algo fichanchido. Pero pues vamos a... Igual, no, no nos quita nada. Pero nosotros sí nos afecta hoy. Porque tenemos la entrada ahí. Igual, pues vamos a poner otro bote igual. Él viene, los quita, va a la delegación, te hacen tu... ¿Cómo metemos material? No puedo apartar la calle. Métalo, encuentre una solución sin estorbarnos. Tenemos un permiso. Así es, pero no para apartar la calle, señor. Sí. No para apartar la calle. ¿Tenemos los permisos ahí de la hora? No tiene permiso para apartar la calle, no existe ese permiso. ¿Usted me va a devorar los tapones o no? Sí, como no se quiere, llevamos a la patrulla para que se los devuelve el juez cívico. ¿Quiere ir al juez cívico? Porque me está diciendo la recta ahorita. A ver, entonces vamos a... ¿Me ayudan con un café? Vamos a ver, ¿cuál es su bote para que vaya usted al cívico? Los amarillos. Ahorita. Los recitamos. Ah, bueno. Sí, son seis. Ok, entonces nada más, ¿me ayudan? Sí. ¿Quieren que lo bajemos? Sí, para que lo tome el señor. Ya se le cayó ahí una cosa. Entonces le vamos a entregar su tambo y ya están llamando a la patrulla, ¿verdad? Entonces estos son los que usted tiene. Sí, son seis. Este no es, son seis. Esos seis. Ok, vamos a ver, aquí está. ¿Estos son? Sí. Tómenlos, por favor. Sí. Pues el señor va a tomar sus trafitambos y vamos a llamar a la patrulla para que pueda ir al juez cívico, ¿no? Entonces ahorita viene la patrulla y se los va a devolver la... ¿Dónde? Ahorita que venga la patrulla, ya los recupera usted y paga su multa, ¿no? Son seis, entonces. Ajá, sí. Bueno, pues vamos a esperar a que llegue la patrulla. Ahorita nos volvemos a conectar. En cuanto llegue la patrulla, el señor quiere recuperar sus tambos y para ello pues tiene que ir al juzgado cívico a pagar su multa, por supuesto. ¿No? Bueno, la Ciudad de México, tu casa, los periscopiamos más tarde.